Azucita Cuando yo te apriete a ti Nunca podrás olvidarme Que tendrás que recordarme Con las dientes predecir Azucita mami, azucita por mi Azucita mami, azucita por mi Azucita mami, azucita por mi Azucita es la pintura Tú tienes, mami, al andar Que de la masa de celular Y me sueles trastornar Azucita mami, azucita por mi Azucita mami, azucita por mi No sé qué siento mujer Cuando me acuerdo de ti Azucita tu querés Azucita mami, azucita por mi Azucita mami, azucita por mi Ay, azucita Azucita mami, azucita por mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!